Hola a todos, en este video te voy a enseñar cómo crear una cuenta de hosting y tener tu dominio todo por 7 dólares para que tú puedas tener lo que será tu página web ya en línea y así puedas promocionar tus servicios o tener tu página web personal para que te des a conocer tu medio de internet aquí nosotros lo vamos a hacer a través de la plataforma Impacte y a través de Freenom que es la plataforma que nos dará el dominio este es un nuevo servicio que está implementando Impacte, como tú lo puedes observar tenemos el servicio de hospedaje web y aquí tenemos los botones de área de clientes y los planes de hospedaje también puedes ver los planes de hospedaje a través del menú que nos aparece en nuestro sitio le vamos a dar clic aquí en planes de hosting así vamos a saber cuáles son los planes que tiene Impacte esos planes que nos ofrece para poder montar nuestro proyecto web bueno aquí tenemos los planes de hosting, tenemos un básico de 7 dólares económico desde 14.97 al año personal 30 al año y empresarial de 80 dólares al año tú puedes investigar cuál te convenga mejor nosotros vamos a utilizar lo que va a ser nuestro plan básico de 7 dólares por año y mira las características que tiene tiene un disco duro de 10 GB suficiente para montar un proyecto cuando estás iniciando si eres una empresa pequeña y tú estás iniciando con esto esto es más que suficiente un ancho de banda de 100 GB normalmente te dan un hosting de 10 GB más caro pero en este vídeo verás que aquí Impacte te está dando este plan por 7 dólares al año entonces decimos que estamos pagando por 7 dólares 10 GB, ancho de banda de 100 GB dos cuentas de FTP, correos electrónicos que serían institucionales como por ejemplo contacto arroba tu dominio punto com por ejemplo estaría ya ahorrándote todo ese dinero por comprar unas cuentas de correo aquí se te está agregando esto tenemos listas de correo 5, bases de datos 5, subdominio 5, dominios aparcados, extensión de front page y script que lo más importante de todos estos hostings es que puedas tener un script ¿por qué un script? porque aquí puedes instalar lo que sería WordPress, Conla o alguna otra plataforma que te ayudará a ser más fácil y más rápido montar tu proyecto web así que aquí en Impacte te estamos regalando lo que son estos scripts que son gratuitos para que tú puedas montarlo fácilmente y así tener tu propia página web para promocionar bien lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a freenome.com aquí en freenome.com vamos a escoger lo que va a ser un dominio vamos a poner por ejemplo Impacte, lo voy a utilizar con M Impacte, nosotros lo tenemos acá con nn, impacte.com que es el nombre de la empresa pero para cuestiones pedagógicas vamos a poner este Impacte y le vamos a decir que queremos comprobar disponibilidad no te preocupes yo te voy a poner los enlaces de este freenome para que tú puedas adquirir tu dominio como puedes observar tenemos los dominios gratuitos que son los .tk, .ml, .ga, .cf y .gp y aquí están los precios también si tú quisieras comprarlos los puedes tener acá por 8.38 y aquí puedes ver los precios de cada una de las extensiones que pudieran asociarse con Impacte pero obviamente lo que queremos solo es invertir lo menos así que el .tk no será de mucha utilidad ahora te diré algo con respecto al .tk el .tk es uno de los dominios gratuitos más conocidos a nivel mundial es como decir .com así que vamos a utilizar el .tk para hacer esto obviamente necesitarás crear una cuenta yo ya tengo una cuenta acá así que al darle clic acá me va a aparecer que puedo finalizar la compra puedo agregar todos los dominios que yo deseo yo le voy a dar finalizar la compra en este momento y ahora puedo observar que tengo Impacte.tk lo puedo eliminar y aquí me parece usar su nuevo dominio en este momento no voy a modificar nada sino que lo voy a hacer hasta después y aquí empieza desde 3 meses puedes ver un mes, dos meses, tres meses te lo pone por defecto pero queremos los 12 meses que sean gratuitos por lo menos estamos tratando de levantar una empresa y queremos invertir lo menos posible por tener una buena calidad pero decimos que queremos 12 meses no te preocupes esos dominios son muy estables vamos a darle Continuar muy bien, ya tenemos nosotros todo lo que sería el dominio .tk vemos que el precio es de 0, 0 y 0 ok, puedes observar y ya lo tenemos nosotros acá aquí tendrías que poner un correo electrónico para poder registrar este dominio ya con tu cuenta obviamente yo ya tengo registrado con una cuenta de Gmail esto, así que como puede observar lo tengo con mi cuenta de Gmail y le voy a decir que quiero ingresar y así voy a continuar con la compra de Impacte.tk me va a preguntar alguna de las informaciones que me aparecen acá y después le voy a decir que quiero como bien dicho yo he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones y le voy a dar en Completar obviamente yo espero que tú puedas leer los términos y condiciones para poder respetar lo que te indica ya que si tú violas alguno de los términos y condiciones pues tu cuenta será eliminada o solo tu dominio vamos a darle Completar Pedido vamos a esperar que termine de completarlo en este momento muy bien ahora ya lo tenemos acá y dice Gracias por su pedido usted va a recibir un email de confirmación en breve y aquí está el número de pedido y le voy a dar clic ahora en ir al área de clientes aquí me da un saludo y voy a irme a Dominios y aquí puedo observar todos los dominios que yo he creado para hacer de dichas pruebas tenemos arenivarbros.tk aquí está la que hemos creado que es impante.tk pero no está conectando a nadie todavía ya vamos a modificar esto ahora vamos a ir a lo que va a ser a los planes de hosting y aquí en Plan de Hosting le vamos a dar clic en Adquirir tu plan que sería nuestro plan básico así que le damos clic aquí en Adquiere tu plan muy bien como puedes observar después de que te manda esta página te pide que inicie sesión obviamente tú no tienes una cuenta así que lo que tienes que hacer es crear tu cuenta y le puedes dar clic aquí donde dice Sync Noob entonces aquí creas tu cuenta ¿qué vas a hacer acá? vas a poner tu dirección de correo vas a poner tu nombre tu contraseña una que sea segura para ti y nuevamente vuelves a confirmar la contraseña y le das acá te va a mandar un correo de confirmación para que tú puedas confirmar tu cuenta y después ya tengas tu cuenta aquí en Impact obviamente yo ya la tengo creada también ves que fácil es crearla aquí lo que voy a hacer es crear más bien dicho aquí lo que voy a hacer es loguearme y vamos a poner nuestro correo electrónico con el cual tenemos la cuenta y le vamos a dar clic en loguearse y como puedes ver yo ya entré a la página de Impact donde estaría comprando lo que va a ser mi hosting ahora le podemos dar clic donde dice orden o darle clic en el orden aquí como puedes observar podemos tener nuestras facturas podemos crear tickets en dado caso que veamos que no está fallando nuestra página se la podemos mandar a los administradores de Impact y tenemos los datos de nuestro perfil le vamos a decir que queremos una nueva orden y vamos a escoger el plan básico porque el plan básico porque dijimos que el que está a 7 dólares voy a observar aquí lo tienes 7 dólares una vez acá decimos que queremos una que ya tenemos comprada aquí puedes adquirir el tuyo tenemos .com, .net, .org, .biz y .info pero como estamos ahorrándonos un poco de dinero dijimos que lo queremos aquí desde Freenom y la página es impacte.tk entonces copiamos pegamos podemos borrar la extensión acá y solo le dejamos aquí .tk y ya tenemos que el hosting va a ser una redirección acá le decimos que queremos ordenar como estamos pidiendo un año incluso aquí puedes aprovechar y pedir 2 años 3 años por 3 años son solo 21 dólares pero como te digo si estás comenzando y no tienes mucho por invertir pues con 7 dólares está bien tú puedes escoger alguno de los otros planes también para poder crear tus cuentas y solo conseguir un dominio gratuito vamos a darle clic en orden muy bien ya se agregó a la canasta si tuviéramos un cupón de descuento entonces le podemos dar clic acá y agregaríamos el cupón y ahora vemos que tenemos un total de 7 dólares y aquí nos dice que vamos a pagar con nuestra tarjeta de débito o crédito y le vamos a decir que queremos comprar muy bien hace una redirección y está haciendo un proceso para el pago vamos a esperar que nos abra una ventana emergente y como la que ves acá aquí nos está pidiendo lo que va a ser nuestra tarjeta de crédito o débito y aquí nos está generando lo que sería la factura de lo que vamos a adquirir en este momento yo estoy en modo test así que voy a agregar una tarjeta para modo test tú debes tú debes de agregar lo que serían tus cuentas de tus cuentas reales tus tarjetas reales no te preocupes que es muy seguro este sitio puedes observar tiene certificado de seguridad y le vamos a poner que es del 2016 y le vamos a decir que este sería el código te repito yo estoy utilizando el modo test para hacer este ejemplo le voy a dar en pay y vamos a esperar que procese en este momento lo que está haciendo es procesar el pago está siendo paciente espera y ya nos manda lo que sería nuestra factura que tú puedes imprimir todos los datos de información que tenemos acá la empresa y me puede ir nuevamente al dashboard o a mi o a mi escritorio y espero aquí me dice que está pendiente de se está configurando en este momento la cuenta para impacte .tk eso es lo que está configurando en estos precisos momentos así que vamos a esperar un momento vamos a actualizar en este momento para ver si ya aparece activo muy bien ya tenemos activo tienes que esperar algunos momentos para que puedas ver ya activo lo que sería tu hosting si le damos clic acá nosotros podremos observar que nos aparecen lo que serían ya nuestros datos pagamos 7 dólares se creó el 19 del 2016 el 19 de enero y se va a vencer el 19 de enero del año 2017 aquí tenemos impacte.tk nuestra dirección ip la empresa impacte tu nombre de usuario y el plan que estamos adquiriendo que es básico aquí tenemos estos 10 gigas esos son los detalles que nosotros tenemos ahora que vamos a hacer para vincular ahora el impacte.tk vamos a hacer lo siguiente ya que estamos en el área de administración vamos a impacte.tk y le decimos que queremos editarlo aquí en en domain en maneje domain bien vamos a volver a loggear ya teníamos mucho tiempo de estar ahí esperando que se activara muy bien y vamos a darle clic aquí en gestionar dns lo que vamos a hacer en este momento es que queremos vincular nuestra cuenta de dominio de impacte.tk ¿a dónde? bueno sería a esta dirección ip vamos a copiar la dirección ip y la vamos a pegar acá bien y vamos a dejarlo en tipo vamos a agregar otra pero en esta ocasión va a ser cname y aquí vamos a poner triple doble b y vamos a copiar aquí el impacte.tk y lo vamos a pegar lo que vamos a hacer ahora es darle en guardar ahora me voy aquí a impacte.tk y lo que vamos a hacer es abrirlo ponemos enlace vamos a esperar que nos cargue y aquí ya debería estarnos conectando a lo que va a ser nuestro servidor ahora en dado caso que no te conecte bueno no te preocupes tiende a tardarse un poco en hacer la conexión como tú puedes observar no me ha conectado en este momento todavía tiene que guardar esta información el cname y la dirección a que sería con nuestra dirección ip entonces lo que vamos a hacer es esperar en este momento en lo que esperamos te voy a explicar algunas otras cosas vamos a home y te puedes observar que tenemos estos correos pero nos falta saber cuáles serían los datos de acceso para nuestro hosting donde queremos modificarlo aquí tenemos el nombre de usuario pero lo que no tenemos es la contraseña te la presenta así porque es seguro para ti y lo que tienes que hacer ahora es crear una nueva contraseña ¿cómo la vas a crear? bueno tiene que ser segura ya tenemos acá que vamos a crear la contraseña y tú tendrías que generarte una contraseña que sea bastante complicada con símbolos mayúsculas y números vamos a crear en este momento una contraseña que sea bastante compleja y le vamos a decir que queremos cambiarlo le damos clic esperamos ahora si no está bien hecha entonces nos tira este mensaje lo sentimos la clave que he seleccionado no se puede usar porque es demasiado débil y demasiado fácil de romper entonces vamos a volver a crear una contraseña que sea lo más seguro para nosotros bien ya creamos una contraseña y la vamos a dar ahora sí en cambiar y dice que efectivamente ha sido cambiada la contraseña ahora vamos a ir a hacer lo siguiente aquí en detalles tenemos lo que es el nombre de usuario le decimos que queremos saltar al panel que va a ser nuestro panel de hosting aquí vamos a nosotros a poner lo que va a ser la contraseña que acabamos de agregar que nosotros acabamos de cambiar y vamos a poner nuestro nombre de usuario recuerda siempre en un blog de notas poder guardar estos datos tu usuario y tu contraseña y la vamos a aceptar vamos a esperar a que cargue y vemos que ahí está cargando vemos que ya nos ha cargado y ya tenemos aquí nuestra cuenta vemos que es impacte.tk vemos toda la información que necesitamos ahora lo que voy a hacer lo siguiente para aprovechar el video y aprovechar el tiempo vamos a instalar lo que va a ser la plataforma de Wordpress pero voy a utilizar el sitio del software le voy a dar clic aquí en Wordpress que es aprovechando nosotros aquí el video y aquí vamos a poner un nombre de usuario que le vamos a poner que sea impacte vamos aquí a generar una contraseña que sea lo más complicado posible la vamos a copiar y le vamos a decir que queremos utilizarla aquí está el correo electrónico es con la que se creó la cuenta vamos a borrar nos dice Wordpress porque queremos que quede en la raíz y aquí vamos a poner entonces la información sitio oficial la descripción la voy a dejar en este momento acá y para la tabla de la base de datos yo le voy a poner IM que sería impacte en esta ocasión para que sea un poco más seguro y aquí le vamos a decir que queremos crear una nueva base de datos y le vamos a dar clic en instalar esto tendrá un poquito de tiempo para hacer toda la configuración de la plataforma así que esperamos pacientemente hasta que esté instalado muy bien ya está instalado y aquí nos dice nombre de usuario impacte y la clave que fue la que nosotros generamos es esta copiamos los datos en bloc de notas para poder trabajar y aquí ya nos tendría que ir abriendo la página de impacte vamos a seguir esperando hasta que logremos conectar lo que va a ser con nuestro Freenom muy bien después de que hemos esperado un momento para que ya pueda ser la conexión con el Freenom y nuestro servidor abrimos la página de impacte.tk y ya puedes observar que tenemos ya instalado lo que sería el Wordpress para nuestra plataforma aquí lo único que toca ya es loggearnos y empezar a buscar los temas que necesitamos dijimos que va a ser impacte vamos a pegar la contraseña y lo vamos a loggear una vez loggeado nosotros ya podemos empezar a trabajar en nuestra plataforma web aquí en Wordpress se hacen sitios muy buenos aquí nos podemos ir a temas y aquí pudiéramos escoger los temas para nuestra plataforma web la que creamos que convenga para dar una buena imagen empresarial en internet ¿verdad? podemos darle clic donde dice adherir y aquí pudiéramos subir temas si estuviéramos comprando algunos temas si no aquí te aparece una gran cantidad de temas muy buenos que tú pudieras utilizar para tu empresa y después tenerlos que ir modificando para dar a conocer todos tus productos y servicios y dependiendo de la empresa que tú estés manejando tú puedes buscarlas de esta manera como estoy haciendo o puedes escribir aquí algo como por ejemplo para empresas entonces ya me va a tirar algunos resultados si no me aparecen entonces puedo buscar como por ejemplo otros tipos de sitio o dejarlo de esta manera o hacer ciertos filtros para poder buscar los temas que sean más adecuados para mí voy a utilizar este por ejemplo le doy clic aquí en instalar esperaré que me descargue el tema a mi plataforma de impacte .tk y le voy a decir que lo quiero activar y ya está activo pudiera ver mi sitio lo de clic derecho para tener siempre el panel de administración entonces entonces ya puede ver cómo va quedando ya tiene los colores la información del contacto el teléfono que sería que uno debe de agregar nosotros podemos aquí configurarlo editarlo para que ya vaya agarrando forma bueno espero que te haya servido y puedas crear tu proyecto de web con sólo 7 dólares y aquí tú ya puedes tener lo que son cuentas de correo electrónico tu sitio web profesional puedes ya empezar a promocionar todos tus servicios en internet con una inversión de 7 dólares al año así que te invito a que puedas hacer esa inversión y hasta los próximos tips de impacto